Esta semana en Responsabilizarse. Hablamos de las proyecciones de la Unión Nicaragüense por la responsabilidad social empresarial para los próximos años. Para que más y más empresas, independientemente de su tamaño, puedan entrar en esta forma de hacer negocios que asegure la sostenibilidad de los mismos. Casa Pelas y Hunters Metal nos hablan de los beneficios de las empresas de afiliarse a unirse. Domingo, 7.30 de la noche. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.